hola hola cómo están cómo están buenas tardes aquí estamos picando miren cebolla porque vamos a hacer otra recetita para ustedes como ven les gusta la idea que les haga otro vídeo o muchos más vídeos bueno ok entonces ya dijeron les vamos a hacer más vídeos buenísimos porque son sencillitos económicos para que los hagas y no te salgan caros ok ahorita voy a hacer otra pasta bien rica que no la he preparado apenas la voy a preparar con queso y vámonos con los ingredientes mira aquí estoy picando media cebolla como pueden ver aquí está media cebolla tengo una pasta de lemon paper rotini así se llama rotini y tengo medio queso de la marca que tú quieras es queso crema de la que tú quieras medio que eso nada más ok media mantequilla de la que tú también tengas una latita de jitomate una latita de salsa del pato caldo de pollo una cucharada o una cucharada y media una cucharada copeteada de ajo porque ya sabes que a mí me encanta el ajo una cucharada copeteada y vamos a poner la rotina que es la pasta a cocer por unos cinco minutos nada más vámonos y ya tengo el agua ok aquí está el agua ya mira a punto de hervir y le vamos a poner ahorita un poquito de aceite para que no se pegue la pasta nada más unos chorritos de aceite y le vamos a poner una hojita de laurel aquí está a punto de hervir y al agua y le vamos a poner una cucharada de sal le vamos a poner una hojita de laurel para que se vaya cociendo con la pasta y ahí le vamos a poner la pasta vamos a poner la pasta a coser sencillito barato bien económico para que tú la prepares y veas qué rica va a salir va a saber ok vamos a dejarla unos 5 minutos 10 minutos a coser y se las muestro miren en lo que la pasta se está cociendo aquí ya en lo que la pasta está cociéndose a poner una una tapadera para que se cosa más pronto a taparla y en lo que se está cociendo le vamos a poner aquí la cebolla primero vamos a poner poquito aceite aceite poquito no mucho poquito y ahora le vamos a poner la la esta la mantequilla para que se vaya deshaciendo junto con el aceite bien 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 le quitas a la aquí y la vamos a dejar con el aceite a que se disuelva para ponerle la cebolla y ponerle el ajo ok ok mi gente aquí en lo que se dora el estoy acomodándome porque yo ando grabando me sola hay disculpen ok mi gente el queso lo vamos a echar a la licuadora con el la salsa de jitomate y lo demás aquí la tengo yo ya miren como pueden ver aquí está ya el queso con la salsa ok y ahorita vamos a poner a dorar la cebolla con la mantequilla y el aceite poquito que les dije ahí vamos a dorar bien doradito para que vean qué ricura huele aquí siquiera estuvieran miren oh my goodness huele bien rico a cebollita mantequilla ajito ya se imaginarán lo rico que huele y ahorita vamos a moler el queso con miren a mí me gusta ser generosa miren le voy a poner una cucharadita llena de ajito y otro poquito más eh me encanta a mí el ajo me encanta que sepa ajo la pasta no sé por qué pero me encanta que sepa ajo la pasta eh miren y es que sale más rica si le echas más a cito ok vamos a moler el queso con la salsa ok a la licuadora ok mi gente miren ya estuvo el queso molido con la salsa de jitomate la vamos a poner aquí van a ver qué deliciosa pasta va a quedar esta ok ahí dejamos ya la salsita mira mira qué delicia se ve de de pasta oh my goodness mira de que diga de salsa con el perdón el jitomate la salsa de jitomate la cebolla y el ajo ok y el queso y aquí le vamos a poner un poquito de pimienta ok acuérdense que la pasta es lemon paper ustedes pueden hacer de las que ustedes quieran ok un poquito de pimienta la salsa del pato un poquitito no mucho un poquito la vamos a batir como la quieran ustedes de picosa ok porque esta es picocita yo no la quiero tan picosa yo la quiero poquito así que nada más le voy a poner la mitad le vamos a poner sal un poquito de sal no mucho porque la pasta también ya trae sal y le vamos a poner el caldo de pollo ok la cucharada de caldo de pollo así que ya se imaginarán ahorita lo rico que salga esto vamos a esperar que hierva porque ahorita va a estar la pasta para ponérsela aquí vamos a esperar que hierva la pasta un poquitito y regreso con ustedes ok ok mi gente miren ya está empezando a hervir la cremita el quesito con la salsita vean que delicia si quieres crema le puedes poner crema pero yo nomas el puro queso queso que le puse queso crema pero si tu quieres crema puedes ponerle crema una tacita o una tacita y media dependiendo como te guste la crema si no te gusta la crema como a mi puedes ponerle nada más el queso crema es el filadelfia verdad no me pagan por marcas pero yo le puse de ese ya está hirviendo y le vamos a poner la pasta miren ya está la pasta la vamos a dejar que hierva unos 5 10 minutitos y ahorita se las voy a mostrar ok vamos a esperar que hierva unos 5 10 minutitos y se las muestro oh my god siquiera miraran que delicia de pasta quedo mi gente mi familia hermosa de donde quiera que me miren miren que delicia quedo de pasta vean miren cremosita con el quesito deliciosa vamos a servir poquita para probarla ok poquita porque acabamos de comer pero la vamos a probar y para que vean que si nos gusta lo que hacemos siquiera volvieron aquí esta delicia así que ahorita vamos a dejar que se enfríe poquito y la vamos a probar ok ok aquí vamos a probar miren a ver si nos gustó la pasta porque ahí es la pastera ok a ver vamos a ver si le gustó el semblante es el lo primero que cuenta en la cara está quemándose pero pero la ya buena la ya está buena me encanta me encanta el saborcito del no había probado una de estas así no lo había hecho apenas hasta ahora no me gusta ese saborcito que tiene como de limoncito con pimienta la pasta aparte de la salsa salió bueno recomiendas y las puestas y está muy buena nos vemos en el próximo vídeo mi gente porque esta niña no se despide así que ya le hice la pasta fácil está rápida algo de picos y todos los que y si no les gusta pico suponga le menos menos salsa del pato y le sale menos picos súper deliciosa mi gente así que es deliciosa baratísima y rápido la haces en un dos por tres ni diez minutos tardes en hacer una pasta así que hazla y disfrútala a la disfruta la a los que les gusta la pasta y ya me tardé mucho aquí con ella deje un comentario bye y y y y ¡Gracias!